Les voy a contar un poquito acerca del rendimiento del Samsung Galaxy S23 Ultra Una de las gracias de tener un teléfono de alta gama como este Es la fotografía nocturna La verdad es que esta foto que está aquí es de fotografía nocturna Y se ve con los colores más reales que he visto hasta el momento Hay bastante poca luz pero se ve como si estuviera completamente iluminado de día Pero aquí está lo más interesante El video nocturno en tiempo real Y bien es cierto que aquí estamos viendo algunas cositas que se van viendo oscuras A medida que va bajando la luz va aumentando la cantidad de luz que se absorbe Es bastante buena Y eso porque tiene un estabilizador óptico que es maravilloso, fuera de control Me puse a correr con el teléfono en la mano de noche Me capturó bastante bien No había increíblemente movimiento sobre todo porque estaba corriendo Siguió grabando de forma perfectamente bien Yo he tenido otro teléfono, tengo otro teléfono El cual ocupaba para hacer este tipo de grabaciones Pero este funciona bastante mejor Hoy en día no existe, yo no tengo conocimiento de que exista ningún teléfono Que haga la cantidad de cosas que hace este smartphone